Hola, soy Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano de la provincia de los Estados Unidos y Canadá, encargado también de esta pastoral y del Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, del cual tengo el gusto de hablarles en este video. Y también para esta ocasión me acompaña el Padre Gerardo Rodríguez Garibay y Yolanda Cortés. Hola, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Me llamo y ya me presento el Padre Gerardo Rodríguez Garibay. Soy misionero claretiano originario de México y aquí estamos con mucho gusto para compartir con ustedes un momento. Quizás sería oportuno decirles cómo es que nace el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Este instituto nace como una necesidad de ir formando al pueblo hispanohablante de aquí del norte de América y también con un objetivo muy concreto y específico, anunciar la alegría del evangelio para todas las personas que han sido marginadas, segregadas, olvidadas y también con un sentido ecuménico. Si la Biblia ha servido tanto para lastimar o la mala interpretación de la Biblia, mejor dicho, para lastimar, para herir, queremos que también la Biblia sea un medio de sanar, de cuidar, de proteger y de acoger. Así que el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, esta es la misión y este es el objetivo. Pero aparte del Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, también tenemos otras actividades que el Padre Gerardo nos puede desarrollar. Muchas gracias, Padre Manuel. Claro, también les quiero compartir que tenemos varias comunidades bíblicas, una con niños adolescentes que le llamamos Covincla, otra con jóvenes, Revijucla, y en cada una de ellas pues tenemos diferentes hermenéuticas o acercamientos. Con los niños pues una clave infantil, con los jóvenes pues esa clave juvenil para seguir reflexionando, llamando a la palabra de Dios. Y también tenemos un grupo muy interesante con las mujeres, que esto nos va a hablar un poquito Yolanda. El grupo Mujeres Voces Proféticas busca ese encuentro entre el texto bíblico y las historias de las mujeres de todos los tiempos. Es donde nos damos un espacio para recrear nuestras historias y reencontrarnos como personas amadas y queridas, hechas a imagen y semejanza de Dios. Gracias, Yolanda, por hablarnos de esta experiencia tan rica que estás haciendo con las mujeres. Yo sé que muchas de ellas han sanado realmente o se han conectado con su espiritualidad, con su propia persona, con su propia historia. Y gracias porque este grupo exclusivo para mujeres, desde la experiencia de las mujeres acompañados de la Biblia, pues es una herramienta muy útil para sanar. Bueno, el Ibicla nace como una necesidad de darle formación a toda la gente hispanohablante, como ya les decía, aquí en los Estados Unidos y Canadá. Y contamos con profesores que son reconocidos mundialmente. Tenemos, por ejemplo, al doctor Javier Picasa, que ya es el segundo verano que nos está acompañando. Las personas del mundo hispanohablante saben que el doctor Javier Picasa es una voz profética porque lee la Biblia no solamente desde el punto de vista intelectual, sino también con el corazón, con una mente abierta, tratando de sanar, tratando de dar esperanza a toda la gente que de alguna manera se siente marginada por los mismos textos bíblicos. Este instituto tiene el diplomado consta de cuatro veranos y cada verano por dos semanas nos reunimos intensamente a estudiar la palabra de Dios con la finalidad que al terminar los cuatro veranos la gente pueda tener un estudio sistemático de toda la Biblia. Así que si ustedes están buscando formarse bíblicamente, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas es una opción para ustedes de una manera liberadora, de una manera también acogedora y sobre todo con una visión universal y de una visión muy concreta y específica. Darle la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo a toda la gente que ha sido marginada. Pero no solamente tenemos el Ibicla, también tenemos muchos cursos que estamos ofreciendo virtualmente. La pandemia nos vino a transformar totalmente nuestro acercamiento de la Biblia. Padre Gerardo, ¿cómo hemos respondido nosotros ante los retos de la pandemia para seguir acompañando a la gente que sufre y que se está preguntando dónde está Dios en todo esto? Exactamente. Precisamente esta pandemia nos ha llevado a comunicarnos con ustedes en este mundo virtual. Tenemos varias comunidades que se han formado, varios talleres, congresos bíblicos que hemos hecho respondiendo a esta señal de los tiempos, a esta pandemia. Y sobre todo respondiendo desde la palabra de Dios, que al final de cuentas nos tiene que dar vida. Y vida en abundancia. Creo que cada uno de nosotros y nosotras estamos en este mundo virtual compartiendo con cada uno de ustedes lo que nos da vida de esta palabra de Dios. Y es interesante cómo la pandemia también, pues, se hizo más grande nuestro trabajo, se abrieron fronteras, llegamos a más gente y ofrecemos más cursos de calidad, cursos que de verdad logramos tener hasta 750 personas dentro de un curso. Y yo creo que estos son los signos de los tiempos. Estar llegando a toda la gente que, si no ha sido por la pandemia, no hubiésemos podido llegar. Así que la pandemia, en vez de ser una maldición, como mucha gente cree, para nosotros ha sido la bendición de que la palabra de Dios, como dice Timoteo, en la carta a Timoteo, no está encadenada, no está encerrada. La palabra de Dios libera, la palabra de Dios da vida. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes quieren aprender más de nosotros, visítenos en www.ivicla.org. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.